Muchas gracias a todos por atender esta charla. La siguiente sesión la van a dar María Frade y Miguel Romero, ¿de acuerdo? Si veis el título es muy sugerente, ¿de acuerdo? Nos están prometiendo en la descripción utilizar Machine Learning, que sabéis que al final es un conjunto de tecnologías que se utilizan para muchas cosas. Tienen muchas aplicaciones a muchos campos diversos y nos están proponiendo usar eso para hacer Machine Learning, ¿de acuerdo? Machine Learning aplicado a Machine Learning, en Data Science, ¿vale? La charla es muy prometedora, os dejo con ellos y que nos cuenten más. Muchas gracias. Bueno, el coche fantástico en España y el auto increíble en México, de Nike Rider en Estados Unidos, siempre son un poquito más pomposos en poner un buen nombre a una serie, de los 80, estadounidense. El señor Michael Arthur Long, teniente de la policía, estaba pensando en infiltrarse en una organización, Contron, que se dedicaba a la informática, muy potente, tenía la última tecnología. Se estaba pensando en infiltrarse porque había un caso muy preocupante acerca de espionaje industrial. Michael Arthur Long se introdujo en la organización, estuvo trabajando en ella, observando muy de cerca lo que sucedía y encontró a varios directivos ejecutivos robando información. Robando información de un sistema informático potente de última generación que lo iba a pegar. Cuando tenía descubierto ya cómo solucionar esto y cómo sacarlo a la luz, Tania, su confidente, en Contron, se la jugó. Le pegó un tiro en la cara, le dejó recostado sobre su fantástico Pontiac Trans AM negro, pero tuvo mucha suerte, Michael Arthur Long. Llegó una corporación secreta que le rescató. Le rescató. Además de rescatarlo, le reconfiguró su rostro y lo transformó en David Hasselhoff, Michael Nike. Además, cogió su famoso Pontiac y lo convirtió en un arma letal. La fundación secreta, la fundación corporativa, la fundación de la ley y el gobierno, FLAG, creó su nueva entidad, como os decía, se llama Michael Nike, cogió su fabuloso coche y lo convirtió en esta arma letal que le llamó KIT, Nike Industries 2000, y les facilitó, les habilitó para luchar contra la injusticia. Michael, lo primero que hizo, obviamente, es vengarse. A partir de ahí, luchó contra la injusticia fuertemente con su fantástico coche, que estaba fundamentado en un computador central basado en inteligencia artificial, con autoconciencia y que podía hablar con él, interactuar, tomar decisiones. Era un arma letal basada en inteligencia artificial. Sus compañeros favoritos de película, Debo Miles, su CEO de la fundación, y la fantástica Bonnie Bastow, la ingeniera que recuperaba siempre a KIT, retocaba su inteligencia artificial y hacía que Michael haría cosas fantásticas, realmente fantásticas. Ok, vamos allá. La fundación, para la ley y el gobierno, allá en los 80, tomó una buena decisión. Se dejó asesorar por las mejores consultoras del momento y decidió introducir en su compañía inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sabía que estas compañías dirigidas por inteligencia artificial con un motor, con un arma letal de estas, podrían arrebatar y competir en el mercado. Podría arrebatar el mercado. Ya ves que se están jugando muchísimos dólares en el mercado acerca de esto. Las empresas que estén montadas encima de esto triunfarán. También lo ha dicho Forrester en 2017, pero la fundación de ley y gobierno lo sabía ya en los 80. Inteligencia artificial, se dice que va a conducir la revolución de los insights. Inteligencia artificial va a ser el core de las empresas. Y para contar esta historia de habilitación de las empresas mediante la inteligencia artificial y también ligarlo con la automatización de Machine Learning, que es el core de la presentación, pues os voy a hacer una presentación de quién va a hacer todo esto. Me queda comentaros un tema importante de KIT. Que sepáis lo arma letal que era. KIT permitía que Michael Knight durmiera durante su trabajo porque tenía jornadas muy duras y Michael Knight conducía automáticamente. También podía hablar con él, podía saltar fantásticamente por cualquier lado. Tenía un panel de mando súper complejo, pero que una persona habilitada podía convertir en un arma fantástica. Y tenía a los ingenieros de su lado. Michael Knight conducía a KIT porque era un teniente experto en resolver casos. Él se convertía en una especie de superhéroe con esta herramienta. Pero yo también podría conducir a KIT. No soy ni policía, ni teniente, ni saber resolver casos con su eficacia, pero KIT ya tenía un core suficientemente inteligente y me ayudaba a ser un ciudadano que puede usar el coche fantástico y resolver bastantes casos. Rescatar a una familia y llevármela toda pastilla con el coche, etc. Podría tener dos casos de uso KIT. El súper usuario, como es Michael Knight, y yo, como un ciudadano normal que puede usar esta máquina basada en inteligencia artificial. Antes de seguir, me gustaría agradecer a TestFest que estemos aquí porque nos han dejado este ratito. Estamos súper contentos. Le eligieron la charla de Antonio y María. Me han dejado, además, participar con ellos. Es de los eventos más frescos del momento, con más energía que se respira. Fundado en una universidad, la verdad que estamos encantados de estar aquí. Muchísimas gracias por elegirnos. Esperamos estar a la altura de todo esto. Vamos a charlar sobre Automatic Machine Learning y vamos a ligarlo al caso, a la metáfora del coche fantástico. Para que tenga un poco más de una historia interesante. Para presentaros a quién vamos a hablar aquí, que vamos a ver el papel de Bonnie Barstow, la ingeniera, la data engineer, pues bueno, estoy yo. Yo, que soy Bonnie en este caso, os quiero contar un poco de mí porque voy a estar dos días por aquí. Si queréis hablar conmigo, a mí me gusta mucho estar con la comunidad de data porque no somos tantos en España y tenemos que estar cerca y querernos un poquito porque entre todos podemos hacer soluciones fantásticas y cambiar probablemente este mundo. He estudiado en Deusto, una ingeniería informática. He trabajado durante ocho años haciendo ingeniería de datos, ingeniería del software. Posteriormente, me centré un poco en hacer arquitectura de soluciones ligado al mundo de Big Data, desarrollo de negocio. Y bueno, llevo ahora mismo un año estando en una práctica de Big Data Advanced Analytics en SDG Group, fundándola junto con María, Antonio y Nuria, haciendo ahí un trabajo muy divertido. Lo estamos disfrutando un montón. Estudié en un MBA para dotarme un poco de gestión porque hice ingeniería y trabajé mucho en ingeniero, pero de gestión pues tampoco sabía todo lo que tenía que saber y me doté un poquito de eso. Abandoné mi doctorado y eso que me encanta, vivir cerca de la universidad. Formo parte de la familia M. Toda mi familia nos llamamos MR, ¿vale? Miguel Romero, Mía Romero, Matías Romero. Por contaros un poco de mí, soy fan de la agilidad y ahora estoy participando en bastantes eventos, en Vida de Spain, en Amazon Summit, ahora en TestFetch, ¿vale? Y bueno, lo dicho, estoy aquí todos los días. Si queréis hablar de cualquier cosa, encantado. En el papel de una empresa que es capaz de ayudar, habilitar otras fundaciones, por ejemplo, la fundación Nike, para que se dirigen por inteligencia artificial, pues está la empresa que yo trabajo. Voy a decir muy rápido, ¿eh? No quiero contar un rollo acerca de esto. SDG, es que quiero que la conozcáis, es una empresa basada de nicho alrededor de data. Hace soluciones dedicadas a data en todo su espectro. Lleva más de 20 años dedicando exactamente a esto, pero con el foco en negocio, ¿vale? Estando muy cerca de negocio. Es agnóstica de tecnología y sí que le gusta mucho el ámbito de la innovación. La herramienta que vamos a hacer una demo hoy para explicar, Automatic Machine Learning, está ligada mucho al ámbito de la innovación. Somos alrededor de un poquito más de 750 personas en el mundo, unos 400 personas en España. Tenemos unos 100 clientes activos aquí en España y es una empresa multinacional, ¿vale? Yo cuando entré en SDG, pues no la conocía muy de cerca, pero siendo 400 personas en España, me he dado cuenta de lo grande que es y el mercado se lo reconoce. En Gartner nos cuentan como un top 10 en hacer analytics a nivel europeo, siendo una empresa europea, y Penteo también nos lo reconoce, ¿vale? Que estamos en todo esto. Y bueno, para acabar, ¿vale? María y yo y Antonio estamos en el campo de Big Data y Projects Analytics dentro de todas las prácticas de SDG. Estamos haciendo soluciones de Data Engineering en el mundo de DataScale, ¿vale? Entornos Hadoop, entornos Cloud, etcétera, etcétera. Y también mucho de Advanced Analytics, Inteligencia Artificial, Machine Learning, etcétera. Y acabo el rollo este porque quiero contaros que en el papel de KIT, ¿vale? Ese motor infalible de Inteligencia Artificial, como plataforma empresarial de automatización de Machine Learning, vamos a contar con DataRobo. DataRobo es una plataforma, una plataforma de Machine Learning, Enterprise. No conozco muchas, tan potentes como esta. Se fundó en 2012, tiene un funding detrás bastante interesante, es muy potente. Se han corrido ya unos 200 millones de modelos encima de esta plataforma y hay 150 data scientists trabajando detrás de todo esto. Y todos los que lo crearon están en el ranking, el uno, ¿vale? En Kaggle. Es decir, es gente que se dedica a esto, que ha pensado esta plataforma y cree que la Machine Learning for Machine Learning ayuda mucho a la creación de modelos, a hacerlos mucho más perfectos. Y también cree que la estrategia dirigida por Inteligencia Artificial va a tener mucho futuro, ¿vale? Para 2020. Y hay que convertirse en ese tipo de empresas para poder competir. Estoy hablando de grandes corporaciones y también de medianas y también de pequeñas, ¿vale? No vale cualquier cosa. Necesitas estar en este ámbito. Y bueno, en el papel de Michael Knight está la fantástica data scientist que me acompaña y que va a llevar el core de la demo. María Frade, y la dejo un momento que se presente. Bueno, yo soy María Frade. Actualmente trabajo como lead data scientist en SDG y comencé en temas de modelado y procesamiento de señal cuando comencé mi doctorado hace unos 10 años. Al finalizar, marché a Inglaterra, donde he desarrollado gran parte de mi trayectoria profesional y en los últimos años estoy centrada en el desarrollo de aplicaciones de analítica avanzada en la forma en la que sean capaces de entregar valor de forma continua, de que estén integradas con aplicaciones de Big Data. Y esto tiene aplicación y hemos trabajado en campos muy diversos. Pues desde banca, seguros, juego online, retail, logística, la industria del acero, que fue donde comencé. Bueno, un montón de sectores donde veremos que todas estas herramientas tienen sentido. Venga, vamos allá. Antes de empezar esta presentación, para contar un poco esta presentación, para hablar de automatización de Machine Learning, yo necesitaba conocer de cerca la experiencia de un data scientist a nivel global. Si voy a automatizar algo como data engineer, como acompañante de ella, necesito conocer a fondo lo que siente un ingeniero de un data science. Lo necesito conocer muy a fondo. Para eso me acompañé de María, me contó su vida, me acompañé también de otros compañeros de mi vida laboral, que también son data scientists, y me contaron un poco su vida, en qué se sienten felices, en qué no, dónde fallan, qué les gusta, qué no, dónde encuentran sus problemas. Pero también me basé en este reporte de 2017 que os recomiendo echar un vistazo. Este reporte cuenta varias cosas. Uno es, ¿dónde cree la mayoría de los data scientists que dedican su tiempo? Esto es importante, si vamos a pensar en automatizar. La mayoría de su tiempo, aquí en el relojito de mi derecha, el 51% se dedican a coleccionar datos, a prepararlos, a dejarlos perfectos. Ingeniería de features, ¿vale? Dejar esos datos preparaditos, limpios, fáciles, con todos los KPIs necesarios, features, para poder tomar una decisión. Esta preparación de datos ocupa, el 51% de la gente cree que ocupa su mayor parte del tiempo. Otros porcentajes menores están dedicados a otras cosas. Por ejemplo, el 20% de la gente dice que su mayor tiempo es preparar el modelo, darle un poquito de tuning, etcétera. Pero si os dais cuenta, la mayoría de la gente dice que su pena, su tiempo, que donde más dedica, es a preparar los datos. Por otro lado, les preguntaron a los mismos data scientists, pero ¿dónde disfrutas más y dónde disfrutas menos? Si os dais cuenta, donde menos disfrutaban, y son los porcentajes de aquí, de la izquierda, era justo haciendo la tarea que a más tiempo le dedican, pero también la tienen que hacer, y es probablemente la más importante. Le llaman la golden key de la parte de la data science, construir este training set. Importantísimo. Pero también es la labor que igual menos les mueve. Pero igual no es que solo que menos les mueva, igual hay algo más detrás de todo esto. Igual detrás de todo esto es que tienen que participar con muchas partes de la organización, que tienen que interactuar con muchos stakeholders, que tienen muchos debates, que las organizaciones no están preparadas para derivar datos de una forma tan fácil, etcétera. Pero es la labor que más les cuesta y es con la que menos disfrutan. Pero con la que más disfrutan es con la parte más cerebral, que es crear ese modelo de datos, tunearlo, hiperparametrizarlo, comprenderlo. Ahí están donde más disfrutan. La otra cosa que se les preguntó, que me parece muy interesante, es que qué preferirían en tres opciones. Era, ¿prefieres perder el modelo de Machine Learning, el código de fuente sin backup? ¿Prefieres borrar tu, que accidentalmente se borre tu training set, tu set de datos? ¿O prefieres romperte una pierna? Pues durante esas tres opciones, el 52% dice, mira, yo prefiero perder mi código de Machine Learning. ¿Por qué? Porque probablemente lo pueda reconstruir de una forma más fácil después de que he pensado el caso. Pero el 21% dijo, oye, yo, pues mira, me dolería mucho que se pierda el training set. De hecho, me dolería tanto que prefiero que se me rompa una pierna. O sea, daros cuenta, ya son tres ámbitos importantes. Le da mucha importancia al código fuente del Machine Learning, del modelo, de los algoritmos, le da mucha importancia al test set, al cálculo de ese modelo de datos, de la colección de datos, preparación del training set, y le da una parte importante que vamos a contar ahora también a el despliegue. Cuando les preguntaron cuál era el cuello de botella de las soluciones de inteligencia artificial, para que fuesen al éxito, hablaron de tres pegas. El 29% dijo que es muy importante como cuello de botella el hecho de que el modelo se despliegue. Es decir, tú has hecho un modelo, genial, pero ahora ese modelo, ¿qué? Tiene que correr en un móvil. No que esté fuera. Tiene que correr en un móvil. O tiene que correr dentro de una organización, dentro de un entorno Java. O tiene que correr dentro de una organización, dentro de un entorno C. O tiene que correr cerca del Internet de las cosas. Yo qué sé. Eso es muy importante. Le da mucha importancia. Es un factor clave. Otro factor clave es los dos que hemos estado hablando hasta ahora. El hecho de construir modelos de Machine Learning precisos, firmes que funcionen y que sea con mucha calidad el set de datos preparado. Eso se le dedica el 51% de la importancia, el 9 al hecho del modelo y el 29 al hecho del despliegue. Son tres partes muy importantes dentro de la experiencia de un Data Science. Las tres favoritas que se discuten en todos los lados y en las tres que habrá que tocar automatización si creemos que esto fluya de una forma particular. Entonces, por seguir hablando de un Data Science, de un Data Engineer, que esto es importante cuando vamos a hablar de automatización y no voy a hablar de CRISDM que es todo esto porque bostezaríais ahora mismo, pero cuando un Data Scientist describe su forma de trabajo describe algo así. Algo un poco funcional de lo que trabaja pues mucha iteración con negocio para comprender los datos, mucha iteración en la preparación y el modelo, iteración, mucho ciclo repetido de vamos a hacer otra iteración, esto no funciona tal, vamos a hacer otra iteración y una constante iteración de forma funcional en su evaluación y su despliegue. Es algo a mejorar continuamente y lo describen de esta manera, pero de esta manera y cuando lo ves así dices, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo cojo esto y hago que se despliegue de forma automática? ¿y ahora cómo aquí aplico Machine Learning for Machine Learning? Pues para pensar sobre todo esto hay que hablar de la relación de un Data Scientist y un Data Engineer. Son dos profesiones totalmente diferentes. El Data Engineer es una profesión que aplica ingeniería metódica a dar una solución a su problema. El Data Scientist es una persona que aplica la ciencia para dar solución a su problema. Son dos roles que ha habido siempre un choque brutal. Yo me acuerdo hace siete años cuando fuimos al primer cliente a hablar de operacionalización de la Data Scientist. ¿Vale? Hace siete años, cinco años, perdón, ya hace bastante tiempo y íbamos dos personas, un Data Scientist al que yo quiero mucho y yo y estábamos ahí pensando hostia, me estás pintando tu problema de una manera que me cuesta un montón aplicar la ingeniería para que esto se automatice. ¿Vale? Y esto es verdad. Han descrito Chris DM. ¿Vale? El Data Engineer tiene que estar cerca de él, comprenderlo, comprenderlo y eliminar esa tensión que existía entre ellos porque existía, ¿Vale? Entre estos dos mundos para hacer un ciclo automático. ¿Vale? Por eso, ¿Vale? Una gran frase que está en varios reportes que se está haciendo de modo, pues el cliente de la Data Engineer es el Data Scientist. Tenemos que estar muy cerca, María y yo, para dar solución a nuestros clientes en el día de hoy que las empresas se van a dirigir por inteligencia artificial. Tenemos que estar tan cerca que en Gartner 2017 ya están pintando el ecosistema real de una empresa que es algo como esto, ¿Vale? Donde están todos los ases de información, todas las bases de datos, todos los sistemas de información, el Data Warehouse, RPEs, ¿Vale? Toda la zona de IoT, de streaming de datos, ¿Vale? Todo ese ciclo de vida del dato dentro de una organización, ¿Vale? Tiene que estar pintada la zona de Data Science, los modelos analíticos dentro de eso. No puede existir algo fuera ajeno a todo esto. Y Gartner en 2017 ya la ha comenzado a pintar. ¿Vale? Y la ha comenzado a pintar, ¿Vale? De una forma que tampoco es aún tan fácil de operativizar, pero os lo voy a contar como se me ocurre a mí. Donde hay tres firmes pilares y Gartner también los ha destacado. Ingeniería de features allá arriba. Ups, mira que bien. Ingeniería de modelo, ¿Vale? Y por otro lado la parte del despliegue. Justo, ¿Vale? Lo que hablan los data scientists de sus problemas, justo los pains donde hay que fijarse para automatizar y automatizar y automatizar. Uis, perdonar. Correcto. Entonces, si vamos a hablar de automatizar, pues, como os decía, tenemos que hacer piña. La parte de data scientists con la parte de data engineer. Automatizar, ¿Vale? ATML, se ponen muchas siglas a todo esto, ¿Vale? Está ATML, automatización de la machine learning. Está ATML, autotune de la machine learning. Pero, bueno, yo creo que no solo es aplicar machine learning for machine learning, lo que comentaba cuando nos ha introducido. ¿Vale? Eso ha pasado durante 2017. Han salido un montón de frenos que vamos a comentar alguna que se han dedicado a esto. ¿Vale? ¿Cómo hacer algo automático, una máquina que me ayuda a coger ese modelo y a hiperparametrizarlo? A elegir el algoritmo para ese modelo y todo de forma automática sin que yo tenga que pensar demasiado. Automatizar en 2018, automatizar en el futuro, tiene que ser montar un ciclo automático completo desde que el data scientist está desarrollando este modelo, desde que el data scientist está preparando los datos hasta que llega producción y vuelta hacia atrás. Algo relacionado también con DevOps que está muy ligado y genera el software tradicional pero que hay que llevarle al campo de la ciencia de datos. He pintado aquí el mapa de Gartner encima, infinito, por aquí atrás, ¿vale? El ciclo de DevOps que no sé si lo conocéis. El ciclo de DevOps es muy interesante. Es un simple infinito de planear, o sea, planear qué querías hacer, codificar lo que vas a hacer, construirlo, pasar una serie de test, hacer la release, desplegarlo, operacionalizarlo, monitorizarlo y vuelta a empezar. Es un ciclo infinito que automatiza todo el proceso de forma completa. Machine Learning está en una parte de este proceso, una parte muy importante, pero hay mucho más detrás de todo esto que es lo que os estoy diciendo continuamente. Entonces, para mí, cuatro patas fundamentales a la hora de automatizar toda esta historia. Herramientas de preparación de datos. Toda corporación gigante se está dotando de herramientas de preparación de datos. En el mercado, las fabulosas, las más caras, también, pero las más fabulosas, Trifacta, Alteris, todas estas. Estas herramientas ayudan muchísimo en el momento inicial. En el momento inicial. Me explico. Una organización tiene preparada todos sus datamars, la ingeniería de datos preparan una serie de tablones de, por ejemplo, clientes de mi organización, clientes con mil KPIs calculados para que ayude al Data Scientist a calcular sus modelos. Eso prepara la ingeniería de datos. A partir de ahí, el Data Scientist se tiene que dotar de una herramienta que partiendo de esos data sets que la organización está generando, juegue un poco con ellos. ¿Por qué? Porque tiene que jugar con ellos. No puedes pedir tanto detalle de ingeniería de datos. Tiene que jugar con ellos de tal forma de decir, yo quiero las fechas de esta manera, yo quiero que esta columna se multiplique en dos, yo quiero que borres todos estos registros que no me gustan, yo quiero que me hases todos estos campos porque van a llegar a producción y yo Data Scientist que estoy cerca de negocio no puede ser de cualquier otra manera. Todo eso se puede hacer en herramientas de preparación de datos, no solo codificando Python, codificando R, codificando Java, que es así un poco lo más homemade. Este tipo de herramientas lo puedes definir en una herramienta, por lo cual lo pueden usar usuarios básicos, yo con Kit, o lo pueden usar usuarios avanzados, Mike and Knight con Kit y automatizarlo. Una vez que han hecho todo esto, esto puede ser un ciclo ya automático, le dan al play o vía una API para integrarlo con todos los entornos operativos de una organización y hacer todo ese proceso de preparación de datos. Una vez que está, se ha hecho esa ingeniería de features, esa limpieza, ese mining de toda esa información, entra ya un ciclo automático y aquí ya entra al juego la Machine Learning for Machine Learning en dos partes fundamentalmente, en dos. En esa ingeniería de features, es decir, ahora ya tengo mi tablón gigante, mis datos para entrenar, aquí la Machine Learning for Machine Learning tiene algo que decir, en DataRod veremos un poquito lo que tiene que decir, la Machine Learning for Machine Learning ha aprendido de muchos modelos que ha hecho ya, ha aprendido de muchos casos de uso, lo tiene aprendido mediante modelos de Machine Learning y dice, esta variable tiene que ser de tipo numérico, este tipo de variable tiene que ser sí o sí de forma categórica, este tipo de variable va a afectar poco al modelo, este tipo de variable va a afectar mucho al modelo, Machine Learning for Machine Learning es eso, te ayuda a la ingeniería de features, Machine Learning for Machine Learning también es en esta parte, en la parte del modelo, que te ayuda a qué, a decir, este modelo tienes que hacerlo con este algoritmo o voy a poner a competir estos cinco algoritmos para ver cuál es el mejor, ojo, de forma automática, ojo, no solo de forma automática, basada en aprendizaje, una máquina está diciendo cuál tiene que ser, no te tienes que devanar en cuál tiene que ser, la máquina te va a ganar, te va a ganar, hay que vivir con esa máquina y hacer cosas más efectivas y esa máquina, de nuevo repito, no la conduce igual Michael Knight que la conduzco yo aquí, un experto de Data Science va a conducir esa máquina de forma fabulosa, le va a dar velocidad y va a poder hacer muchísimas más cosas y en 2020 se va a competir por hacer muchísimas más, no en que haces una, vas a tener que crecer, vas a tener que escalar todo el departamento de ciencia de datos, necesitas Machine Learning from Machine Learning, necesitas automatizar el ciclo completo, pero no solo eso, y aquí entra la ingeniería del software, el romanticismo del Data Engineer con el Data Scientist, tienes que coger ese modelo entrenado, ese modelo elegido, esa serie de algoritmos y los tienes que llevar a producción y hay cuatro fases importantes que tenéis que tener en cuenta, integración continua, pensar en el Jenkins y todas estas herramientas, tienen que coger y automáticamente coger el training set, llevarlo, coger el modelo, llevarlo a algún lado que haga un despliegue continuo, en el servidor de turno y el servidor de turno puede ser muchas cosas, que igual tú has hecho algo en R y la organización usa servidores todo un entorno Java, no te vale ese código de R, tienes que hacer algo para llevarlo a ese otro lado y para eso también está por lo tanto el autoaprovisionamiento automático, es decir, tienes que tener algo montado en tu organización para que te aprovisionen las máquinas, los contenedores, todo, de forma automática para desplegar ese modelo y no olvidéis la interprobabilidad de los modelos, es decir, ese modelo en R tiene que llevarse a Java, ¿cómo? Pues ahí está, cuando se resuelvan todos estos casos has entrado en ese ciclo infinito de las DevOps y has aplicado todo el ciclo de automatización y has aplicado también Machine Learning donde hay que aplicarla, ¿vale? Para hacer DevOps tenéis un montón de información en Internet, ¿vale? De cómo se debe hacer DevOps, este es el ciclo natural de Java y este es el ciclo, por ejemplo, natural de Python que lo pinté para esta presentación, ¿vale? Te tienes que dotar de todas estas herramientas en el desarrollo, no vale solo tu código Python, tienes que dotar de estas herramientas para que esto sea de una forma automática, tiene que haber testes, tiene que haber entornos configurados, tiene que haber un buen IDE, tiene que haber contenedores, tiene que haber, etcétera, etcétera, para automatizar toda esta historia, esto me lo he inventado yo, pero se debe configurar para cada organización, ojo, se debe configurar para cada tipo de trabajo, hay que hacer un WordBrench, una framework para cada sitio que tenga su gente que sepa programar en los lenguajes que sepa y crea este ciclo automático según la naturaleza o el ambiente o el ecosistema de esa organización. Muy rápido, ¿vale? Que María tenía muchas cosas que contar. Machine Learning for Machine Learning, 2017 fue el año de todo esto, se crearon varias frameworks alrededor de todo esto, había tres, tres muy importantes, Autoskill Learn, Tipot y ATM que ha salido hace poco, Autotuning Model. Son diferentes todas, todas con el mismo objetivo, ¿vale? Que está un poquito aquí descrito. Automatizar la selección de hiperparámetros para los modelos con toda la variedad de algoritmos que existe, elegir el número de features o las features que deben participar en este modelo y hacer todo de una forma iterativa, ¿vale? Para la construcción y evaluación de ese modelo. En eso participan, cada una de una manera. Autoskill Learn dice que con optimizaciones bayesianes es capaz de que esa Machine Learning for Machine Learning salga de forma más efectiva, pero te generan un código que no es el código final, sino un código abstracto de cómo se debe el modelo ejecutar. Tipot se enfoca de otra forma, aplica programación genética y genera un código en Python real con CTA, etcétera, que ya es el código que se debe desplegar en producción, ¿vale? ATM, aún no conozco exactamente cuál es su fining, pero ha salido hace poco, está el MIT detrás de ello. Dicen que son capaces de generar modelos cien veces más rápido que un humano. Ojo, ¿por qué? Porque está aplicando esa Machine Learning for Machine Learning dentro de los modelos. Aquí hay un montón de teoría. Hubo en Big Data Spain donde estuvimos de potentes un compañero que hizo una presentación acerca de todo esto con más detalle de estas frameworks. 6 millones de papers que se están creando en octubre de 2017, diciembre de 2017, enero de 2018, ahora, ¿vale? Hay que estar atento de todo esto. Y para finalizar un poco mi parte, quiero profundizar un poco de la interoperabilidad de los modelos. ¿Cómo coges un modelo hecho en Python y cómo lo ibas a un entorno Java? Pues hay numerosas frameworks otra vez. Aún no hay un estándar, pero hay muchos frameworks, muchas maneras de hacer todo esto. Por ejemplo, Apple está detrás de Core ML, que dice que tú puedes hacer algoritmos, modelos, con todo este tipo de frameworks conocidísimas, GAFE, Keras, KITLEN, etcétera, etcétera, con herramientas que propone Core ML, transformar ese modelo hecho en esos lenguajes, en esas frameworks, con esos algoritmos, transformarla a algo comprensible por Core ML y llevártelo, por ejemplo, a un móvil de Apple, a cualquier lado, en torno a Apple y en el mismo Apple tener una aplicación que usa inteligencia artificial para sus cositas. Yo qué sé, un chat, yo qué sé, Siri, etcétera, etcétera. PMML y Open Scoring, ¿vale? PMML igual es lo más archiconocido. También un poco, permitídmelo, vejuno, pero archiconocido. ¿Qué te permite? Te permite que una vez hecho tu modelo, no todos los algoritmos se puedan hacer, te permite exportarlo a PMML, ese estándar XML, ¿vale? Para técnicas de Salvo Machine Learning, Salvo Machine Learning son redes neurales de una capa, María, bueno, esto te lo dejo a ti, ¿vale? No son con tanta profundidad, no son tan... No vale para Deep Learning, no se creó en ese entorno, pero te genera ese modelo, en ese estándar PMML que se puede exponer con frameworks como Open Scoring vía servicios web o vía API REST, ¿vale? Tú luego vas a poder hacer predict, ¿vale? Consumiendo una API de un API REST para que te devuelva la predicción de forma automática desde otro entorno, por ejemplo, desde IoT, desde una web donde tengas desplegada, yo qué sé, desde un WordPress, desde cualquier lado, consumiendo esa API de servicios web. Tú haces el modelo y mediante una API de servicios web tú consumes la predicción. Hecha en otro entorno, en C, en web, en lo que sea, ¿vale? Decía que es viejuna porque usa XML. Yo soy ahí muy duro con todo esto. XML, CSV, todo ese tipo de ficheros tienen en los días contados. Yo soy firme creador de la serialización de los sistemas binarios. Parquets, Abros, Protobabs, ¿vale? Los ficheros tienen que estar definidos en ese tipo de ficheros con muchas capacidades de paralización, distribución, cambio de ecosistema, etcétera, ¿vale? Tienen que estar definidos ya de otra manera. PMML está ahí, ¿vale? Otra forma así más casera, Pickle & Pickle, ¿vale? Cuando tú haces un modelo en Python, puedes serializarlo con Pickle y deserializarlo en un entorno de producción y exponerlo vía servicios web, por ejemplo, con Flask o con una vía web, ese modelo ya entrenado y preparado con una capacidad proyectiva buena. Otras, TensorFlow Serving, está ahí, ¿vale? Te permite que tú puedas desplegar cualquier tipo de modelo en TensorFlow Serving poniendo una capa o una interfaz en C, ¿vale? SkyMind, dentro de Deep Learning for Java, es una parte comercial de Deep Learning for Java que te ayuda a desplegar cualquier modelo en producción, cualquier modelo y hay muchos, bueno, el detalle no importa, hay muchísimos, ¿vale? Y tú puedes usar este sistema para desplegarlos de forma automática en producción, en un sistema productivo, en Java, en diferentes tipos de lenguajes. Esto es un tema muy importante que está en evolución continua. PMML está ahí, hay un sucesor, PFA, que se está cociendo, que define esos XML en Abro, hay otras bastantes cosas por ahí, Clipper, TensorFlow Serving que están ayudando a todo esto y hay muchos avances, ¿vale? Está Facebook y Microsoft detrás de un formato de intercambio llamado ONNX, ¿vale? Está cambiando este tema de cómo hacer todo esto porque es un tema muy importante y más cuando se ha hablado de automatización. Datarobot va a ser la herramienta, ¿vale? Con la que vamos a hablar ahora y hacer una pequeña demo, ¿vale? Datarobot es una herramienta que os la he presentado anteriormente en la que están el top de los data science en el mundo, que la han creado ellos y las mejores tecnologías, hay un montón de tecnologías detrás de todo esto, recoge continuamente todos los frameworks open source, Python, SPAR, XGBoost, Tensor, etcétera, H2O, ¿vale? Y las mete dentro de esta plataforma para elegir qué algoritmo y con qué modelo para este set de training, etcétera, etcétera, de forma automática, ¿vale? No quiero contaros mucho rollo porque lo vais a ver y vais a disfrutar mucho más de esta experiencia, pero el foco de Datarobot es no hay data science para cubrir la necesidad que va a haber ahora de evolucionar o de dirigir las empresas basadas en inteligencia artificial. No hay tantos datos, no hay tanta fuerza de trabajo para esto y esta herramienta viene a cubrir esto, viene a acelerar el data science para que se convierta en un experto en esta área y pueda hacer mucho más, escalar de otra forma, hacer muchísimo más trabajo de una forma mucho más eficiente, mucho más particular y viene a que ciudadanos como yo, data engineers, puedan hacer esta labor, gente de negocio, puedan hacer esta labor de elegir el modelo, entrenarlo y llevarlo a producción de forma automática sin tener tantos skills. Obviamente no lo vas a hacer mejor, no lo voy a hacer mejor que María, porque María lo va a hacer perfecto y va a tener un tuning y una hiperprometración perfecta, pero bueno, probablemente valga para muchos casos. Como os decía, escala de otra manera, quiero ir rapidito y se enfoca en tres cosas, es decir, voy a reducir el tiempo de la creación y despliegue de modelos, gente que no sea data scientist va a poder hacer ciencia de datos y va a acelerar la adopción de machine learning en general, por lo cual vas a convertir en una empresa que va a poder competir en el ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, ahora quiero que María nos enseñe un caso de uso de éxito muy chulo que se ha inventado. ¿Necesitas esto? Perfecto. Lo que vamos a ver es una demo que nos puede servir como ejemplo del proceso continuo, del proceso completo de automatización del data science. Para ello, hemos seleccionado un caso de uso que está promovido por el Banco Mundial y por la plataforma Driven Data. Estas plataformas tienen el objetivo de disminuir la pobreza extrema para el año 2030. Para eso, lo primero que hay que hacer es medir la pobreza y tradicionalmente se utilizan métodos que son demasiado intrusivos. En este contexto, han propuesto una competición de Machine Learning que tiene por objetivo modelar, predecir la pobreza a nivel de hogar en tres países diferentes. Pero, utilizando datos que son mucho más fáciles de conseguir, son datos procedentes de encuestas, pues, con información relativa a hábitos de consumo, transporte, acceso a servicios sanitarios, a instalaciones deportivas, todo este tipo de información. El objetivo es predecir a nivel de hogar. Para ello, los datos nos vienen estructurados en seis archivos diferentes. Para cada uno de los tres países hay una encuesta a nivel de hogar, una encuesta a nivel de individuo. Es necesario aprovechar toda esta información. Por lo tanto, los datos de la encuesta a nivel de individuo que nos vienen con un identificador de hogar, un identificador de individuo, necesitamos pivotarlos de forma de que cada combinación, cada pregunta de la encuesta individuo sea una nueva variable del dataset que luego podamos consolidar, unificar con los resultados de la encuesta a nivel de hogar. Es un reto muy interesante también desde el punto de vista técnico porque los datos están ofuscados. Como veis, es completamente legible y eso lo hace un ejemplo perfecto como herramienta de automatización porque tratar de utilizar la experiencia de negocio, la experiencia en el sector, en ese tiempo de ambientes para derivar features utilizando este dataset es cuanto menos difícil. El objetivo está perfectamente definido. La variable a optimizar es la variable PUR y tenemos la métrica para medir la capacidad precriptiva del modelo que es el log loss. En este caso hemos hecho toda la preparación y consolidación de datos con R pero hay un montón de herramientas como comentábamos de Dataprep, Alteryx, Trifacta, etc. Entonces, vamos a pasar a ver la herramienta. A ver. Aquí la tenemos. Entonces, esta es la interfaz de Datarobot. En este caso es una versión en cloud. hay versiones on-prem, on-prem sobre Hadoop que son mucho más eficientes en la medida que es el software el que va a los datos y no los datos al software y para ello tenemos ya preparado pues... En el escritorio. Arriba, en el escritorio. Escritorio. Mi abuela. Sí. No pasa nada. Tenemos cargado el proyecto... Está en el escritorio. Está en el escritorio. Es el G ahí. Ah, aquí, aquí. Vale. Ahí está. Entonces, vemos como simplemente es encontrar el archivo donde lo tengamos y vemos como la propia herramienta pues va cargando los datos, leyéndolos y prepara para nosotros el análisis exploratorio. Esto es muy útil ya que uno de los primeros pasos es pues entender qué tipo de algoritmos queremos utilizar, qué tipo de preprocesamiento es necesario. Si ese algoritmo que queremos probar en primera instancia requiere algún procesamiento específico, con esta herramienta podemos explorar cualquiera de las variables que tengamos en el dataset, en el caso nos da la distribución de los valores de la variable para las que son numéricas, el número de campos que no están informados, el número de valores únicos y es tan sencillo comenzar a modelar como seleccionar nuestra variable objetivo, en este caso pur, y estamos en condiciones de darle al autopilot. ¿Sólo se puede medir por el log loss? Lo que comentabas antes. Es posible configurar cualquier métrica, en este caso ya la propia herramienta nos está recomendando log loss para esta optimización, pero podemos seleccionar el área bajo la curva, el coeficiente de Gini, cualquiera de las métricas típicas de optimización de algoritmos. También hace por nosotros la partición de datos, en este caso nos propone una cross-validation con cinco faults y un holdout. Vamos a ir rápidamente al autopilot y en este momento lo que está haciendo la herramienta es establecer la variable objetiva, crear las particiones de los datos, caracterizar la variable objetiva. Esto significa que en el caso, por ejemplo, de que las clases estén muy desbalanceadas, pues haría un smart down sampling para tratar de solventar ese problema. Y analizar las features y lo interesante, ahora vamos a ver cómo va a empezar a calcular un montón de modelos, se conecta con todas las librerías open source, pues DR, H2O, Spark, TensorFlow, Python y compara, busca la mejor combinación de hiperparámetros para cada uno de esos modelos. Mary, nos quedan dos minutos, si quieres volar. Podemos ver, bueno, pues en el repositorio de modelos rápidamente cómo para cada uno de los modelos que prueba pues tiene el blueprint donde explica exactamente cómo ha hecho el preprocesamiento, la parte de preprocesamiento de datos está automatizada, la parte, bueno, en este caso también hace una imputación de los missing values, estandariza porque es un KNN, automatiza la búsqueda de los mejores hiperparámetros para cada uno de esos modelos, aquí vemos cómo se van ejecutando y corriendo todas estas librerías open source y va según los va calculando va a el model leaderboard donde vemos cuáles son los ganadores, en este caso nos los ordena por capacidad predictiva pero si tenemos requisitos específicos de latencia de nuestro sistema podemos ver la comparación por tiempo de respuesta, es posible también hacer el deploy en la propia herramienta, para ello podemos seleccionar este mismo sobre el que ya hemos trabajado y en la función de predict calcular en modo batch los resultados de las predicciones para el test A en este caso eran los datos o hacer el deploy el despliegue en la propia herramienta la herramienta nos da unas APIs que podemos consultar pues para pedir las predicciones en este caso desde Python desde cualquier otro entorno por supuesto podemos también ver para cada uno de los modelos pues las métricas típicas de análisis de la capacidad predictiva KPIs como la curva ROC analizar cuáles son las variables que tienen un mayor impacto en nuestro resultado entonces nos automatiza la parte de preprocesamiento nos automatiza la parte de modelado nos da insights muy interesantes que son aparte de las importancia de features que las da para cada uno de los modelos y me gustaría enseñaroslo si es posible el model X-Rate nos da para cada una de las variables que valores se acercan más entre las predicciones y el caso real por ejemplo todo esto nos puede ayudar a derivar nuevas features sin embargo la propia herramienta ha derivado algunas features por nosotros también que podemos ver en los insights en los coeficientes del modelo bueno entonces la idea es que podemos automatizar el preprocesamiento el modelado y búsqueda de los mejores parámetros y hacer el deploy en la propia herramienta y automatización de features importante que cuentes para terminar el tema de María en dos días de trabajo con DataRobot pasó en el ranking que había 2000 pasó a ser la 60 en cuatro iteraciones cuando el primero ha hecho 60 interacciones para ser el primero es decir en muy poco tiempo ha logrado todo esto en cuestión de horas vale y no sé si tenemos un minuto más o ya un minuto termina alguna pregunta bueno no simplemente que además de consultar las predicciones a poder hacer el predict a través de la app y también es posible llevarse el código a cualquier otro entorno productivo directamente en Java o en Python entonces realmente es una herramienta muy completa que nos sirve un poco para ejemplificar todo el proceso de automatización y se podría integrar en el ciclo de DevOps vamos a estar por aquí los dos días si queréis profundizar o ver un poquito sobre esta herramienta que hemos sido así un poco precipitados no dudéis en contestar con nosotros como sea y bueno y la vemos es una herramienta que tenemos encima de nuestro y yo creo que para acabar deciros que bueno pues que estamos buscando drivers para nuestro kit particular y si queréis contactar con nosotros pues eso que estamos por aquí muchas gracias muchas gracias Miguel y María os entregamos un pequeño muchas gracias un pequeño obsequio gracias y bueno la verdad hay alguien que tenga alguna pregunta así rápidamente ahí hay una Santi ahí hay una pregunta ahí hay otra vale dos primero allí y luego allí y ya no hay más tiempo para preguntar ¿de acuerdo? sí sí no pasa nada yo no vengo del campo de la tecnología vengo desde el campo del derecho y la pregunta es en relación con la protección de datos o sea para hacerlo de Big Data y recabar todos esos datos ¿creéis que la regulación que ahora se va bueno con el reglamento europeo de protección de datos ¿creéis que eso puede frenar la evolución de estas tecnologías? no no debería yo creo que es un tema de seguridad en los que todos debemos de trabajar pero hay herramientas suficientes para que la tecnología siga desarrollándose con éxito sin tener que poner en riesgo la privacidad o temas de protección yo creo que son cosas completamente compatibles hola yo te iba a preguntar sobre esta parte de escoger hiperparámetros y fichos para el modelo y todo esto ¿cómo te aseguras de que no hace overfitting para el final? o sea te estás cogiendo sobre el log loss sobre el error en sample la propia herramienta ya tiene integrada la parte de la validación entonces bueno no he tenido tiempo de contar nada de eso lo podemos ver con más detalle a posteriori si quieres pero aparte de la cross validation puedes configurar en este caso dejamos creo que era un 20% de los datos para el holdout que cuando ya tengas el modelo y estás contando con los resultados puedes llegar a desbloquearlo y hacer el entrenamiento con todo el conjunto del dataset pero por defecto siempre te reserva un holdout para hacer esa validación y poder ver ahí las métricas de rendimiento que te está dando son basadas en esa partición vale era eso nada más gracias vamos a estar por aquí dos días si tenéis más preguntas contactad con nosotros por favor vale no hay ningún problema muchas gracias ahí hay ahí en la próxima no hay ningún problema